muy buenos días así amanecen las calles de tulsa en este jueves 18 de febrero las vías principales han sido arada y recogida la nieve y se le ha aplicado la salmuera lo que nos permite hoy mejores condiciones de manejo ojo las calles secundarias de vecindarios y áreas residenciales están estas continúan con mucha nieve al igual que muchos estacionamientos o parqueaderos como este que vemos aquí de frente a nuestras las instalaciones de la radio que buenas siguen con mucha nieve hay mejores condiciones de manejo en autopistas y en vías principales de la ciudad de tulsa aún así como siempre la recomendación es que maneje con precaución para la gente que se quedó sin agua por estos cortes por tantas fugas de agua aquí en tulsa hoy van a estar dando agua en las instalaciones de la feria estatal de tulsa en la calle 21 cerca de y él lleve su propio recipiente y ahí le van a poder entregar el vital líquido